Es el Egemoni, lás, lás. La demanentrante, bueno, o sea, es el primer no le termina, la demanentrante, hace las cinturias para febrero. No, 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 porque primero... Porque primero, el lunes, el lunes ya qué. Es que Fili cumple dos días, el sentimiento cumplido dos días. A la segunda vez, no importa. Se lo celebramos. No, Andrés que se siente en la mitad. Andrés en la mitad. Claro. Andrés es moderado. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ya viviendo por fuera del país precisamente cómo es el papel de un espacio como lo doy porque quiero en la divulgación abierta del conocimiento bueno ahí lo que dice danilo es súper importante como también ya ha empezado andrew a introducirlo es como lo doy es un escenario no convencional de transferencia de divulgación de experiencias de proyectos de conocimiento entonces en ese sentido es como bienvenido todo casi todo yo no sé andrew cuando le ha dicho que no a alguien hace tres años en una reunión de inicio yo creo que dos estabas decidimos antes le decíamos algunas cosas que no por ciertas ya hace tres años a todos se le dice que sí entonces eso al menos sí porque pues también hay oradores de oradores pero la primera vez a todo el mundo se le dice que sí entonces en principio a mí eso me parece revolucionario que es como súper democrático abrirle la puerta a cualquier posibilidad de divulgación de cualquier tipo de proyecto como no sé yo no lo doy porque quiero he aprendido de astrología psicológica esa fue súper loco como astrología psicológica y de ahí para adelante cualquier tema física astrofísica temas relacionados como con economía con política entonces como la la el espíritu colaborativo y de divulgación que tiene esto es impresionante cuando yo me sumé de hecho como que había visto algo en facebook y pensaba que era algo súper cerrado pues como era un bar que yo no conocía todavía yo no era muy asidua visitante de ningún bar del poblado así como que me imaginaba que era de un público muy del poblado pero por alguna razón Andrew fue a un festival de creative commons en el museo de arte moderno que estaba como estrenándose en esa época en en ciudad del río y él contó el espíritu del hoy porque quiero y ahí yo descubrí que no era una cosa cerrada que no era un nicho de gente que iba a este bar del poblado sino que realmente cualquiera podía ir y ahí fue como la pregunta de bueno y si se hace streaming de esto pues que tal si esto no sé cuánta gente se conecta ahora pero yo sé que seis siete personas desde cualquier latitud se suman a veces al streaming y eso suma y no solo eso sino el hecho de que quede en registro entonces eso como en la esfera de divulgación me parece muy poderoso que no solamente es lo que ocurre aquí y ahora sino que a la carta otra gente va a poder como sumarse después a esta conversación que estamos teniendo o a sesiones de hace cinco o seis años es como como un espectro muy amplio y muy democrático de poder contar un montón de cosas acerca de cualquier temática o sea hemos tenido clases de panadería de hacer trenzas de la historia del blues pues yo no sé no puedo recordar la gran variedad de temas acerca de los cuales hemos aprendido que lo que lo desvía uno también de esa perspectiva convencional de especializarse como bueno si vos ya estudiaste física te tenés que seguir especializando en física el resto de tu vida y tenés que hacer un caso en física y hacer doctorado, postdoctorado y requete doctorado en eso mismo y no, bueno, pero no, porque por ejemplo Esteban han aprendido un montón de cosas en la de hoy bueno eso, eso me parece brutal y me parece que es como ampliar un montón de divulgación a otras esferas bueno con ese espíritu, en concordancia con ese espíritu abierto y que esto es para todos y que todos estamos ahí pues está Nico que es amigo de la casa y me gustaría escuchar de Nico como es ese rollo de ser amigo de Andrew y escucharle todo el cuento de lo de hoy porque quiero y por el otro lado también recibir feedback de pronto de los asistentes de otra gente en la ciudad, que se dice de lo de hoy porque quiero, como ha calado lo de hoy porque quiero como en ese espíritu de Medellín pues una de las particularidades de la amistad de con Andrew y con Esteban, pues entre todo este grupo es que nosotros lo único que hacemos es alegar, nosotros esperamos alegar de cualquier cosa y vamos dando argumentos, pros y contras de cualquier cosa y eso es muy importante se termina convirtiendo en situaciones en las cuales no importa a donde lleguemos sino que vamos contando historias y vamos tratando de argumentarlas ese es el espíritu más importante que me parece a mi del hoy porque quiero es que es un lugar donde se construyen discusiones, discusiones de cualquier cosa la democracia en general se tiene que basar en la mayor cantidad de opiniones posibles la mayor cantidad de opiniones posibles que podamos argumentarlas entre más ideas haya, entre más se discutan y entre más abierta sea la información es más posible construir una sociedad democrática me parece que el papel del hoy porque quiero y de cualquier otro tipo de iniciativas como estas es fundamental y la idea, esa idea que les surgió a ustedes hace tres años o cuatro que ninguna persona se le iba a decir que no por primera vez es brillante y pues eso es es de las cosas más bonitas que tiene esta iniciativa porque eso implica que todas las personas tienen cosas para decir, tienen cosas para aportar independiente de que uno esté de acuerdo o no con ellas y eso construye ciudadanía entonces el papel de esto es mucho más allá de que nosotros le tenemos de cosas que no sabían sino que estamos construyendo ciudadanía eso es fundamental es una cosa brillante cada uno de nosotros aporta de la forma que puede los asistentes, las personas que dan exposiciones en el par de charlas que yo hago, yo hablo de las cosas que yo sé y que quiero contar y las otras personas han hablado de las cosas que saben y quieren contar eso no importa de lo que sea es bacano porque compartimos sobre todo nuestras diferencias y eso es una cosa fundamental en este país que nosotros no vemos nosotros estamos acostumbrados al uniformismo a una cantidad de cosas que pensamos que nos tenemos que unir es por las cosas en las que seamos parecidos no, nosotros tenemos que unirnos por la diversidad pues a mi me parece que lo doy porque quiero es una cosa brillante pues eso es una maravilla bueno ahí hay una cosa importante y es que esto no solamente está basado en esa idea de hace 6 años que pongamos aquí a la gente a hablar y miremos a ver qué compartimos por qué queremos sin esperar nada a cambio sino que eso ha ido tomando fuerza se ha ido decantando se ha ido depurando y quiero preguntarle a Andrew sobre el manifiesto yo creo que eso es un hito en este recorrido de lo doy porque quiero precisamente porque ese manifiesto es reconocer como lo que es ese hijo tuyo de lo doy porque quiero y decirle vea usted está lo suficientemente grandecito camine pues solo bueno el año pasado llegó un punto en lo doy porque quiero que no me lo esperaba y fue que empezó había pasado pero no había evolucionado pero el año pasado empezó a evolucionar y me empezaron a llamar de otras ciudades como yo siempre lo he declarado y bueno y por ahí se empezó seguro a correr la ola y en Manizales hace unos años me dijeron que si lo podían hacer reproducir yo les dije que sí y eso fue una reflexión grandísima lo que hicimos fue que yo les explique que era lo doy porque quiero me fui ellos empezaron después de un tiempo yo me fui hasta Manizales me fui de un día o sea me fui me vine el otro día en un bus para ir a tratar de explicarles lo del streaming hablar con ellos un poco y una charla de leer porque quiero eso fue hace unos dos años pero el año pasado ya empezó Bogotá empezó Cartagena me llamaron de Cali Mari desde Buenos Aires también ha hecho algunas cosas y como que yo lo que sentía era como que me pucha yo yo pues lo que en la búsqueda que he estado y este año tenemos ahí una idea también es como que lo doy se desligue de mí pues como que yo no soy lo doy y lo doy lo puede hacer cualquiera por eso el asunto del descubridor pues como quitarme esa esa propiedad de lo doy y que esto se pueda hacer en cualquier parte es más en la misma ciudad en otra parte de la ciudad lo podrían hacer entonces lo que se me ocurrió que es algo que me gusta mucho hace mucho tiempo son los manifiestos entonces dije como que lo que yo tengo que escribir es un manifiesto donde estén los puntos que nosotros hemos seguido porque pues no es necesario que la sigan pero es nuestra experiencia y lo que es lo doy porque quiero lo que creemos que se debe tener presente cuando uno va a montar un lo doy porque quiero y así como que me liberé entonces escribí el manifiesto no sé si quieren que le damos los puntos del manifiesto bueno todo el manifiesto pero al menos los puntos dale dale le deje la casa en el cuaderno pero bueno los puntos lo que lo dice los puntos que se enuncian a continuación designan los puntos que se enuncian a continuación resumen la filosofía y parámetros que hemos seguido en el desarrollo de lo doy porque quiero número uno todo conocimiento todo es conocimiento y todo está conectado dos se comparte verdaderamente cuando no se espera nada a cambio tres lo doy porque quiero es completamente independiente no se debe registrar ante ninguna entidad económica o gubernamental cuatro creo que vamos es el dinero no hace parte de los intereses de lo doy porque quiero únicamente se debe aceptar aporte voluntario no importa la periodicidad pero si la constancia es decir no importa si se hace con porque el volumen en el que yo lo hago es exagerado martes y jueves todo el año entonces pues si lo quieres hacer cada quince días una vez al mes pues eso no es lo que importa lo que importa es que seas constante con eso seis a todo lo que ofrece a todo el que ofrezca compartir su conocimiento por primera vez se le debe decir que sí siete lo doy porque quiero se debe realizar en espacios no académicos donde todos los conocimientos se congregan con naturalidad y que permitan la interacción el diálogo antes y después de la sesión las sesiones deben durar máximo una hora y el lenguaje debe ser para todo público es obvio si no nos vamos a entender pues hacer todo lo posible para que quien lo da lo haga a su gusto si se genera alguna forma de documento se debe registrar únicamente bajo licencias libres ofrecer ayuda en todo lo posible a todo aquel que quiera reproducirlo hoy porque quiero entre más compartamos mejor y por último tener siempre presente que cuando no se espera nada nada puede salir mal yo creo que debemos reconocer algo aquí que es parte como de lo que yo veo en lo que quiero y es un ejercicio ciudadano de apropiación y en este ejercicio ciudadano de apropiación pues está precisamente el goce efectivo de los derechos es decir como ciudadanos nosotros aquí nos estamos plantando y estamos diciendo nosotros queremos hacer esto y queremos de cierta manera aportar a la construcción de la ciudadanía que es lo que estaba diciendo Nico hace un momento pero en ese sentido estamos ojo está lo doy porque quiero está cumpliendo un papel en paralelo con muchas entidades estatales en el ejercicio o en propender por el goce ejercicio el goce efectivo de los derechos y eso nos permite al resto de los asistentes unirnos a espacios como estos que finalmente nos permitan encontrar cosas que queremos que no estamos de pronto buscando que encontramos de repente pero que cambian nuestra vida en ese sentido yo quiero que hagamos como una ronda y que contemos un poquito como cual de esas charlas o que momento lo doy porque quiero ha marcado como ese cambio ese punto de no retorno hombre cuando yo escuché tal cosa cuando le escuché a Andrew esto cuando vi la charla de X, Y o Z eso cambió o eso ha modificado mi vida en cierto sentido y tengo otra perspectiva empecemos con Mari pues por este lado hay... claro que hay varias hay varias sesiones como que tengo en la memoria hace dos años y medio no estoy presencialmente pero sí que he seguido algunas por el streaming afortunadamente pero bueno una fue de Naranjo de... 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 ahí hubo como una cosa que me quedó sonando hasta hoy que tiene que ver con hacer todo lo posible siempre pues como nunca... como que cuando yo desista de algo a nivel colectivo o bien a nivel individual pero además como siempre pienso tratar de hacer cosas a nivel colectivo como a desistir de un proyecto a nivel colectivo a nivel colectivo porque ya no se pudo pero después de intentarlo todo como después de... de darle muchas vueltas y de buscarle mucho la compa al palo pero hubo muchas cosas de las que dijo Naranjo en esa sesión que yo creo que pude haber interpretado muy mal y seguramente la... la historia de este man la inició por otro lado pero para mí quedó resonando eso después hubo una de... de viviendas sostenibles de un tipo que yo no me acuerdo como se llama pero que nos mostró una casa que habían construido en Guarne como una casa super autogestionada sostenible como otro ladrillo del terreno donde está hoy la casa en Guarne sacaron un montón de tierra pues como para aplanar el terreno y con esa tierra hicieron ellos mismos ellos los ladrillos y de ahí para adelante todo era como una cosa super sostenible como que todo tenía que ver con todo las aguas dentro pero no era algo caro ni era algo hipster era algo como que era que valía 60% menos que cualquier proyecto de una constructora convencional entonces eso me quedó razonando más como porque de hecho nos mostró como que tampoco tiene que ser en Guarne o en San Félix sino una casa que habían construido en la plancha de la suegra de yo no sé quién ahí en Castilla entonces era como algo posible también me pareció muy bonito después la del pan a mí nos acudió mucho pues como la clase de hacer pan y y que el PH de cada persona condiciona un montón pues como que el pan quede bueno o no quede bueno y haya que desistir ya rotundamente porque nunca nos va a quedar bien el hipoputa pan entonces bueno no sé hay varias sesiones pero en general podría decir como que algo transversal a todo eso es como haber aprendido tanto de tantas cosas cosas que nunca me imaginé haber aprendido en toda mi vida como que yo ya estaba en la onda de la comunicación los derechos humanos y eso era lo mío y hoy yo soy súper dedicada a la cocina es como parte esencial de nuestra subsistencia en Buenos Aires y como que muchas sesiones de la DOI me han impulsado mucho a explorar otras cosas y eso es como vital pues como ha sido vital para mí para salirme de un trabajo de ocho, diez horas diarias para coger el impulso para vivir en otro país para estudiar a mi ritmo y sin esa exigencia de la productividad y del título y de la titulación ahora y ya y de ganar un montón de plata pues como que todo esto tiene mucho que ver con la DOI porque quiero muchas decisiones vitales que ha tomado en los últimos años yo creo que la respuesta que vamos a dar todos es que hay muchas a mi me encantan las que que me sorprenden como fue Pucha que bonito que alguien piense en estos temas y recuerdo una así puntual de hace muchos años que es la de Daniela la de como pesa esperar y era un proyecto de ella mostrando gente esperando y como se iban sentando y se iban soltando todo y todo el cuento todo un video y ella las trataba de filmar obviamente sin que la persona se diera cuenta entonces se paraba afuera de un supermercado y como llegó la pareja y entra la esposa y el esposo se queda afuera y como el esposo esa espera le empieza a pesar y se empezaba a sentar eso a mi o sea como esa charla me marcó así como fue Pucha esas cosas que uno no como que uno no es consciente y hay alguien que se hace consciente y en ese momento me hizo consciente a mi entonces es super bonito porque ella recuerdo mucho que me puso como a observar un montón de cosas que tal vez no era consciente que que eran bonitas que habían ahí y y hay una también de que también de en una época que tuvimos conflicto ahí con el espacio calle 9 tumbaron la casa y alquilamos un restaurante lo obligamos lo transformamos en la noche en un bar y esa época para mi fue super o sea fue además de lo conflictivo fue super bacano pues como haber asumido esa situación entonces ahí ya como que aprendí fue pucha lo de ese puede hacer donde sea cierto y aprendí pero la charla además era de Mariana Matija y es una de las cosas que yo siempre he dicho de lo de porque querías todo el conocimiento está conectado y ella arrancó ella tenía un trabajo de una conexión y ella se fue con empezó con un tema y se fue yendo y terminó en un tema completamente distinto simplemente haciendo conexión y conexión y conexión y se fue esa charla fue hermosa esa me encantó también esas son como dos que yo tengo así siempre super presentes Andrés decía la de Daniela que yo también me acordaba mucho de esa porque Daniela además decía que ella estaba convencida de que la gente se sentaba porque estaba esperando es que la única razón posible para explicar que la gente se sentara porque estaba esperando eso me parecía demasiado charro no claro ella decía que 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 si no no se sentaría nunca en la vida pues yo estuviera esperando estaba parado por ahí pero ella decía no la gente se terminó sentando como que descubrió sentarse porque no estaba esperando algo entonces a mi me parecía la cosa más charra del mundo me parecía que era como la forma más extraña de pensar y me parecía maravilloso y ahorita que estábamos hablando yo no me acordaba cual fue la primera y Jimena me acordó que era la de la costeña fue muy bacana además fue muy bacana porque fue llevábamos hablando tomando aguardiente en la calle hablando como que debería pasar algo con todo lo que estabas contando ahora y que se materializó en ese momento entonces me pareció muy bueno y la de Camilo Arias de la ¿cómo se llama? la historia imaginaria la historia de los números no la historia imaginaria de los números eso fue maravilloso me pareció hermoso como hizo ese recuento pues sí era la historia imaginaria como él se imaginaba que había pasado la historia de los números todos los números aparecieron por necesidad del ser humano sí eso fue súper bacano me pareció una nota yo no sé a mí me sorprende en general es como con lo que la gente sale ahí yo no creo que haya como ninguna cosa pues son cosas que me gustan a mí pues cada uno le gustan cosas distintas pero es como que va saliendo la gente va diciendo lo que quiere y lo que quiere contar las personas es muy sorprendente pero lo que le sorprende es lo que maravilla cada una de las personas es muy bacano y hace que 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 haya un espacio para contar esas cosas hace que sea muy valioso pues lo que estaban hablando ahora es lo que está viendo la construcción pero es muy no sé escoger una charla me parece muy difícil había una que yo vi por stream de una chica que estaba hablando del estado de flow que en lo personal a mí no me parecía bacano pero es que me parecía muy sorprendente la charla entonces no sé cada una tiene como sus matices que son muy bacanos con respecto a lo que está diciendo él a mí me parece muy valioso lo que más me gusta de lo que es que la gente viene aquí a expresar lo que lo apasiona y lo que más le gusta entonces si a mí me preguntaran no pues me lo preguntan mucho pero ¿qué es lo doy? entonces yo no sé responder si no respondo con una pregunta entonces ¿qué es lo doy? entonces yo comienzo a preguntar ¿qué es lo que a usted más le gusta? ¿qué es lo que a usted más le apasiona? ¿qué es lo que a usted más sabe? si esas tres cosas coinciden en un cierto punto entonces usted ya tiene prácticamente una charla de lo hoy porque quiero montada o sea usted ya podría venir aquí a hablar de eso entonces que lo apasione ya es algo muy bueno de venir acá porque usted va a venir a escuchar a alguien que se cree lo que está hablando y aparte va a recibir conocimiento de cualquier cosa entonces uno va a aprender definitivamente pues no hay salida a no aprender ¿cuáles son las que más recuerdo? la verdad no recuerdo mucho pero sí recuerdo dos puntuales en este momento la primera a la que asistí que fue no recuerdo el nombre de la fundación que ponía botellas de agua en los techos de San Cristóbal creo y le daban luz a un barrio entero solo con botellas de agua esa fue la primera que vine me di cuenta que había iniciativas dos iniciativas en la ciudad muy interesantes lo doy y el nombre de esa fundación techo luz con agua fundación techo y un litro de luz creo que se llamaba un litro de luz y la segunda lamentablemente fue a la primera que vine con mi hermanita que es menor que yo y fue el primer desnudo que hubo en lo y porque quiero no sé si el único pero mi hermanita ya no me quiere acompañar nunca más a lo y porque quiero porque no sabe que es esto pero esas son las dos que más me acuerdo esa es la que vestían con luz que andrew no vino yo no estaba en el país yo me perdí el único desnudo que había en lo y porque quiero estaba por fuera del país esa vez era una charla si era una charla de de juan que que lo que hace es que viste con viste con luz entonces ella se desnudo salió al escenario y y él la vestía con luz con un proyector muy bonito entonces el trabajo era muy bacano entonces aparece ella toda vestida de luz bueno así como todo el conocimiento está conectado yo creo que es fundamental reconocer este espacio como un espacio de encuentro entre muchas personas que habitamos en Medellín o que están de paso por Medellín que traen ideas como momentáneas a la ciudad y y que precisamente se han generado esas conexiones entre personas por intereses profesionales por intereses académicos por intereses de diferentes tipos y me encanta que siempre está abierto también a las preguntas y ninguna pregunta es una pregunta estúpida es decir siempre podemos preguntar cosas como lo decía Daniel ahorita como cosas que yo no sé o sea puede que yo estoy preguntando una bobada por un tema que apenas estoy descubriendo que apenas me estoy enterando y en ese orden de ideas pues está siempre abierta las preguntas del público yo quisiera también abrirle el micrófono para los que están acá presentes que más quisieran saber a quien le quisieran preguntar algo que quisieran escuchar sobre todo está sobre todos estos años de estos seis años de historia de lo y por qué quiero preguntas está todo muy claro ya voy a llevarlo que bueno que vengas hombre siempre pregunto bueno yo bueno voy a hacer dos preguntas de una vez entonces la primera tiene que ver con el ruido que es algo que me ha parecido muy particular de Lodo y es que como están muchas veces en bares me castro con fama pues me causa curiosidad eso como que sea a donde sea que vaya Lodo y hay ruido pues incluso hoy pasó entonces no sé si tienen como alguna anécdota con eso de con ese tema de los vecinos o incluso el tema pues del ruido que pueda generar en el mismo bar y la otra pregunta tiene que ver con el público como con la sensación que les genera la gente que va Lodo y a mí particularmente lo pregunto es porque siempre que voy y usualmente veo caras muy diferentes es que no siento que sea siempre el mismo público sino que cambia mucho entonces como la sensación general que les ha dado el público de Lodo no anécdotas con el ruido hay muchas es algo como que todavía pues como que me estorba pero siempre sale bien como hoy por ejemplo cierto que al final sale todo bien pues lo importante es que la gente escuche y afortunadamente tenemos un buen sonido y unos micrófonos a mí me gusta hacerlo sin micrófono eso sí o sea me gusta que la voz que les llegue al público sea la que uno tiene y que salga de aquí y no haya ese parlante cierto pero bueno he aprendido también que hay escenarios pues o números de público pues que también pues es bueno usar el micrófono y hay que hacerlo para superar esa ese escollo pero hubo una muy charra que es calle 9 y calle 9 entraba por la carrera y salida por la 10 y una vez estábamos ahí o sea muchas veces el blue queda al lado y hacían pruebas de sonido entonces empezaba la charla y de pronto arrancaban o sea no se veía nada tocaba a veces tocaba parar o yo tenía que llamar al administrador del blue y él me hacía el favor pues afortunadamente era amigo mío y él manejaba los horarios pero a veces se nos cruzaba otra vez hubo un reguetón durísimo que ese sí venía como del bar del frente que ese sí no hágale sigamos saquemos el micrófono pues siempre estaba yo pues a partir de esos problemas conseguí un micrófono y cuando eso sucedía sacamos el micrófono pero no todo es el ruido musical de alrededor sino por ejemplo el techo de calle 9 el actual calle 9 es una teja que se decidió poner solo la teja entonces cuando llueve tampoco nos escuchábamos porque suena muy duro la teja con el agua entonces también cuando llovía ahí tocaba sacar el micrófono y a veces era molesto me acuerdo me acuerdo de una sesión que yo creo que fue la única que se hizo en ese lugar que era en Barrio Triste que era parte de un festival de audiovisual Creative Commons debajo del puente el público era muy 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 diverso era además cruzaba con San Juan o sea era mucha bulla y no había micrófono y fue casi un milagro pues como escucharnos pero además la recuerdo como una de las sesiones más bonitas y eso como con un montón de caras muy curiosas muy distintas a las que nos encontrábamos usualmente pues en calle 9 o en el Mamo en Verdeo me parece que era esa época como que estábamos rodando por ahí por diferentes partes porque habían cerrado la primera sede de calle 9 pero esa fue de ruido ruido de ciudad así puro y duro y salió siempre sale de algún modo siempre sale yo antes de continuar yo recuerdo que en la desaparecida casa de calle 9 uno llegaba como a la primera como a la primera zona de la casa y ahí estaba la música ahí estaba el bar y todo eso y uno cruzaba una puertecita que aislaba del sonido del bar esa era una alternativa en ese momento para aislarnos del ruido no, no era una puerta especializada ni nada de eso era una puertica que quedaba ahí porque así era la casa y eso aislaba un poquito de ruido en esa época pues ya en la desaparecida casa algo muy bacano que me parece importante que lo sepan es que Andrew dice que uno no es igual pues uno no se expresa igual si coge este micrófono o sea uno no habla igual así habla así así habla así entonces por eso es que él dice que prefiere no usar el micrófono porque la gente se expresa diferente con respecto a lo del público siempre es diferente y aparte también es demasiado pues hay que valorar demasiado que lo doy porque quiero se hace así solo hay una persona pues sin importar la cantidad de gente a la que vaya dirigida lo doy y se hace y eso también es demasiado pues hay que valorarlo yo por ejemplo que he ido a muchos lo doy porque quiero no creo que haya una persona que vaya mucho a lo doy porque quiero siempre yo veo caras diferentes pues vos me había acordado otra vez ruido alguna otra pregunta cerramos los micrófonos por la noche de hoy yo ah bueno sí ya me acordé quiero responderlo pues además de la buena pregunta que hiciste con el ruido porque sí o sea siempre hay ruido o sea siempre hay ruido quería responder de la de de lo del público siempre es distinto yo pienso que siempre es distinto o sea si cambia mucho en algunas épocas pues Danilo no ha sido el único ha sido por épocas hay gente como que tiene el tiempo y empieza a ir y pues las vidas los arrastran por otros caminos y paran pero lo doy ha tenido varios asistentes que son constantes y a veces reparecen a veces no o no han aparecido también pues porque le deja seguir pero creo que el público cambia mucho también es porque la persona que habla lleva a su público el tema lleva a su público porque a pesar de todo yo creo que es tal vez algo que podríamos poner más explícito y yo hice una charla hace poco de eso y es como como siempre vamos a los temas que nos interesan pero a mí una de las cosas que más me gusta es como escuchar los temas que no me interesan pues como temas que no son extraños para mí tal vez como decirle a la gente como que debería asistir a mí por ejemplo me queda imposible pero yo ojalá pudiera asistir a este Esteban si lo hace yo creo Esteban lo hace más que yo porque como yo programo y hago el afiche y pido la información muchas veces no la leo pero a veces me toca y es como llegar a las charlas sin saber de qué se va a hablar yo creo que la sensación sería muy distinta pero bueno el público cambia es porque la persona trae el tema trae y bueno y están esos personajes que van de esa forma como a escuchar algo inesperado simplemente porque saben que lo doy está a mí a veces me llaman y ahí lo doy y haz que quiero ir pero no me pregunta pues también está el que me llama de qué van a hablar pero está el que me llama y no pregunta de qué van a hablar simplemente me pregunta y ahí lo doy yo voy a caer y no pregunta de qué es y voy a escuchar algo distinto eso es bueno más preguntas tenemos más preguntas yo tengo la misma pregunta que él me hizo ahorita ¿cómo se sostiene yo lo sé pero como no sé la gente que está acá no sabe ¿cómo se sostiene lo doy todo este tiempo? bueno el plan cuando yo monté lo doy era que lo doy no dependiera económicamente de mí primero porque yo no tenía plata entonces pues no podía montar un proyecto que requiriera pues de mi bolsillo y entonces desde el principio y bueno y como la idea era también que no involucrara pues o sea que fuera rentable tampoco o sea no quería recibir plata de lo doy lo doy era un proyecto un proyecto pensado siempre que lo del dinero fuera lo mínimo lo mínimo ahí entonces cuando empezamos yo lo que hice fue que con creo que fueron 40 mil pesos imprimí unos afiches y saqué unas calcomanías porque soy un aficionado a las calcomanías y siempre me gusta regalar ve aquí tengo las podemos rotar por ahí si como que a alguien cojan si que la gente coja y las otras entonces en algún yo no sé fue alguien también poníamos un tarrito y el aporte era voluntario por eso lo dice el manifiesto que el aporte es voluntario y los costos de lo doy son tan pequeños y porque fue así porque para los bares es el negocio cierto yo simplemente al bar le pido tal vez unos tragos pues para el que habla algo de beber cierto una cerveza dos cervezas tres cervezas un aguardiente tequila si está muy nervioso y para mí también pues no yo no me pongo pero bueno que haya algo para uno también pues una cervecita pero todas las ganancias de la venta son del bar entonces cuando yo empecé era porque pues al bar le conviene es un horario inicial de siete a ocho de la noche normalmente no hay gente en el bar pues yo puedo llevar un poco de gente y el bar se sostiene de eso es el lugar lo pensé así entonces el lugar ya está ahí el lugar siempre se consigue de esa forma y los gastos de lo doy son los afiches que imprimimos y pegamos con la programación por ahí las colcomanías y las fiestas que hacemos a fin de año y bueno entonces se sostiene de ese aporte voluntario con ese aporte sostenemos todo da para todo lo otro que hay pues que hay que contar es que también mucha gente me da una cosa entonces llega el que dice eh pues que siempre con ese lío pues de pasar las diapositivas yo te voy a regalar un control de diapositivas y una amiga pues llegó eh y nos regaló el kit del control eh el streaming no se oye parce o sea hay unos días que por el ruido como decían ahorita no se oye nada pues sabes que yo te voy a regalar un micrófono de conferencias es el micrófono que tenemos ahora eh nos robaron la cámara o sea dañó la cámara fue lo que pasó la última vez se dañó la cámara y alguien no sabes que yo te voy a donar la cámara entonces también son como esas dos formas ¿cierto? una es de donaciones de gente que va y ve problemas o me robaron el computador una vez y publiqué y una amiga ve sabes que yo tengo un computador que me deben en una empresa que yo creo que se dañó pues si lo arreglas es tuyo que es el computador que tenemos en este momento y así va pasando y todo cerremos no yo creo que tenemos que agradecerle a todos los que se quedaron hasta esta hora acá ya es más de medianoche eh muchas gracias por estar quiero leer algo esperame un segundo eh porque es que con Nico estaba hablando ahorita y y casualmente no encontramos un libro casi al tiempo y yo creo que es de las frases así o sea es de John Stuart Mill se llama sobre la libertad sobre la libertad y yo no sé yo no sé yo no sé es como dice Nico que cada párrafo que uno lee ese libro es como es como puta que chinga que no está si pues es un libro que recomendaba para todo el mundo es más yo creo que los colegios lo deberían leer sobre la libertad de John Stuart Mill que es el padrino de 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 Bertrand no de Turó de Turó no de Turó no de Bertrand Russell dice así el extracto pues dice la única manera que tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de un objeto es oyendo lo que pueda ser dicho de él por personas de todas las opiniones y estudiando todos los modos de que puede ser considerado por los diferentes caracteres del espíritu ningún sabio adquirió su sabiduría por otro procedimiento ni es propio de la naturaleza humana adquirir la sabiduría de otra manera ese es uno y quiero leer otro otra parte del libro que dice toda opinión que contenga algo de porción de verdad no contenida en la en la opinión común debe ser considerada preciosa yo creo que esas frases para mí pues es como el espíritu de lo de hoy tal vez por eso me gustó tanto el libro y bueno no si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte yo creo que también pues voy a cerrar yo también ahí es como invitarlos a lo van a preguntar hay temas que ustedes digan como que esto no se debería o políticamente incorrectos o que uno diga ahorita lo hablamos pero voy a profundizar un poquito voy a profundizar un poquito más porque no acá no y es mira cuando empezó lo de hoy yo empecé solo y habían temas que no me gustaban entonces yo les decía que no por ejemplo cuando iban a hablar de publicidad y marketing cualquier no quiero pero afortunadamente no me quedé solo y llegó más gente cierto llegaron andrés maritza y manuela bueno ya las reflexiones yo siempre lo citaba una reunión al principio de año y ahí reflexionábamos sobre el asunto y bueno ahí decidimos bueno hay unos temas que hay que cuidarse por ejemplo religión o política o cosas que se fueran que se nos pudieran ir de las manos las discusiones pero también llega un punto donde en esas reuniones como pero y que pues vamos a ver que pasa pues como porque 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 no discutirlo pues también por ejemplo una vez que un señor fue a hablar de fantasmas y todo lo basaba en un libro y él estaba convencido en otra época yo le hubiera dicho que no es más hay alguien que le dije que no que en estos días pensaba como que pucha le debía haber dicho que sí pero pero bueno son temas que uno por afortunadamente como le dijo Nico ahora hace tres años tomamos esa decisión y y decidimos que a todos se le decía que sí a todos al menos la primera vez porque si hay unos asuntos también de de bueno no te podemos escuchar este discurso todas las veces que quieras pues pero al menos la primera vez a todo el mundo se le dice que sí hace tres años al principio incluso era secreto nosotros para los adentros de lo de hoy decíamos no le damos a nadie pero dígamosle que sí a todo el mundo y ya hace un tiempo pues ya pues a todo el que diga sí hable a todo el que llegue a lo de hoy siempre y cuando pues acuerde la fecha y todo pueda hablar que tan fácil es conseguir a alguien que hable en lo de hoy no pues por eso le digo a todo el mundo que sí no mentira pues la verdad es a mí me parece loquísimo porque a mí lo que me dice eso es que este espacio es necesario porque es muy difícil que una fecha no esté ocupada o sea la gente pues quiere compartir lo que sabe es lo que quiero decir entonces se llena fácilmente un mes pero a veces una fecha u otra o toca que alguien nos cancela entonces ahí si nos ponemos nosotros en la tarea de buscar o de decirle a gente o nosotros mismos pues hablamos de algunos temas pero la mayoría de es que estamos hablando de 80 charlas al año o sea estamos hablando de martes y jueves todo el año eso es un volumen altísimo y yo podría decir que el 90 90 y pico por ciento de las charlas es porque la gente quiere y la gente escribe o me contacta por facebook o nos hablan a nosotros o llaman o cualquier cosa entonces no es difícil es más y creo que entre más se conoce lo de hoy aparece más gente y ve que tan bacano porque son más visiones del mundo y más y más cosas por conocer cierto entonces no lo que nos pasa es una o dos fechas de vez en cuando que tenemos que llenar nosotros a veces no conseguimos y como a mí me gusta hacerlo entonces ponemos un documental eso lo hemos hecho de hecho la única charla desierta ha sido un documental es decir cuando hay una persona hablando lo doy porque quiero nunca ha tenido una charla desierta como le decías ahora al menos ha habido una persona extra por fuera de lo doy porque quiero o sea sin contarnos a nosotros obviamente pero lo doy porque quiero nunca ha tenido una charla desierta y eso es súper bonito también pues porque no solo es desde el que habla sino que el público también siempre aparece yo a veces digo como que yo ya no puedo cerrarlo hoy porque quiero pues ya se me salió de las manos porque ya cierto es como ya una responsabilidad que uno tiene como de mantener este espacio no bueno entonces alguna otra pregunta bien bueno no también como quiero cerrar invitándolos porque siempre la invitación de lo doy es no solo escuchar sino también hablar cierto para que no nos envalemos los próximos meses con fechas este es el lanzamiento lo doy porque quiero va a empezar el martes y quiero desinvitarlos a los espacios lo doy porque este año va a empezar funcionando así los martes nos devolvemos para calle 9 en el poblado entonces los martes las charlas van a ser ahí en calle 9 del poblado los días jueves vamos a estar siempre turnándonos cada ocho días en la pascasia y aquí en el claustro por eso estamos aquí hoy porque la idea es continuar haciendo charlas aquí no sé si va a ser en la otra raza pero yo creo que voy a proponer también que caminemos por el claustro y bueno y en la pascasia aquí a tres cuadritas el claustro entonces invitarlos a que asistan martes y jueves de 7 a 8 bueno no y muchas gracias por estar aquí por habernos aguantado hasta esta hora y bueno también invitarlos a que escuchen a la banda agradecerle a los músicos de fondo que se prestaron para esto pues obviamente con fama pues por abrirnos esta hermosa terrasa que parche tan bacano ojalá logren lo de la cervecita bueno no y agradecerles a ustedes por haber aceptado también la invitación pues a Danilo que le siga viendo la cara por allá porque es bacano verlo llegar porque además él iba mucho al poblado y cuando viene para la pasca se llega en la bicicleta hasta la pasca super bacano a Nico pues invitarlo a que hable otra charlita por ahí Andrés es que lo esperamos en Medellín y si no que ahora lo de Bogotá porque el de Bogotá si paro lo doy porque quiero en este momento funciona muy bien en Cartagena y en Manizales en Bogotá está suspendido y parece ser que se viene Cali y pues ahí estamos en conversaciones pues ella está montando un negocio y quiere hacerlo de allá pues como un bar y quiere que lo haga para el mar y también que bueno ah bueno en Buenos Aires volvemos con toda yo quiero ir a hablar a Buenos Aires y bueno no y que rico tenerlos a ustedes dos acá que bueno que están por a ver que la casualidad pues de que estén acá no te no te iras avanza un poquito yo te paso el micrófono pasa pero no o sea esos manes yo tengo que ir a hablar allá pero ellos son más juiciosos que yo yo les tengo que pesar pues a mí me cuesta o sea fui a Bogotá no voy a ir a Cartagena pero son más juiciosos que yo o sea es impresionante los manes empezaron antes que yo o sea empezaron ya ellos ya empezaron programación ya llevan dos charlas este año ellos rotan en varios espacios como que el que habla yo por ejemplo no claro ellos lo hacen cada ocho días o de pronto cada quince días cierto es un volumen menor que es muy alto igual pues o sea yo jamás o sea cuando alguien empieza y empieza cada ocho días a mí me parece que es mucho y ellos empezaron cada ocho días y ahí van cada ocho días y lo otro es que entrevistan a las personas que van a hablar y he visto que hacen como unos videos para Instagram entrevistando a la persona y da un adelanto de lo que va a ser la charla entonces han como usado otras estrategias que me han parecido bacanas pues yo no las puedo aplicar pero pero si me ha parecido muy bacanas o sea los manes están muy juiciosos y si quiero ir a hablar allá y seguramente este año en algún momento tengo que ir a Cartagena pues si vas a Cartagena o vas allá y bueno no para cerrar entonces muchas gracias a todos a ustedes entonces como que rico que que el destino nos unió el día de hoy pues porque es demasiado casual que ellos dos estén acá ustedes no se imaginan eso porque él vive en Bogotá y ella vive en Buenos Aires en este momento y coincidimos todos en esta fecha acá para lanzar este año y tener la oportunidad de escucharlos y bueno disfrutemos de músicos músicos de fondo y feliz noche si yo que te doy gracias